Mi General Augusto Pinochet Mi General Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con la jardina con gran realtad Con sus soldados marchan contentos Con la jardina con gran realtad Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia del cine Como lo ha sido don Bernardo Quiris Se le recuerda con gran cariño Te agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia del cine Como lo ha sido don Bernardo Quiris Me recuerda con gran cariño Me recuerda con gran cariño Me agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos Y va por siempre Y va por siempre Mi General Mi General Augusto Pinochet Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos